feliz 28 de julio que vamos a hacer chicanos 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 porque se vaya enfriando se vi vas a probar ceviche que te parece se vi ok hola a todos bienvenidos nuevamente a otro video y estamos aquí con mi papá daniel nuevamente celebrando otra fiesta patria este mes de julio la tercera lo hemos celebrado día de canadá de argentina ahora pero hoy estamos celebrando el día de la 28 de julio día de la independencia peruana pero más importante aún es que se cumplen justo ahora 200 años el bicentenario de la independencia o sea que ellos se independizaron el 28 de julio de 1821 son 200 años de san martín estuvo allá por la ciudad de lima así que bueno pensábamos que les vamos a hacer un pequeño homenaje a todos los hermanos peruanos y vamos a hacer una pequeña cocina también es hoy celebramos el aniversario del casamiento con mi esposa aniversario de boda cuántos años cuántos años y del 78 calcula 43 43 dice mamá 43 pero vamos a hablar entonces un poco del menú el menú sí ok de entrada vamos a tener unos baguettes con salmón ahumado paté vamos a probarlo nunca lo hemos probado y dijimos bueno porque no llevemos uno vamos a probar esto eso no lo hacemos nosotros como traguito que vamos a tener vamos a hacer el chicano con pisco porque no puede fallar el faltar el pisco y ahora tenemos suerte que anthony se había comprado una botella de pisco cuando estuvo visitando a perú y la va a traer unos años atrás todavía no la ha usado todavía hoy la vamos a poner en marcha pero con la condición de que cuando vayamos nosotros le traemos otra de regreso porque entonces el traguito ya lo tenemos plato de entrada va a ser el ceviche no puede faltar el plato nacional plato andera de perú vamos a hacer un lindo ceviche y de plato principal si se quiere vamos a hacer una cosa que se llama seco de res también le dicen seco pero de seco no tiene nada porque queda bastante aguadito con caldo lo único que pienso que seco porque hay que dejar que se evapore bastante todo el jugo hasta que quede medio espesón así que de ahí debe venir el seco de res y que más que más que más me olvido de alas postre agua el postre va a ser una torta comprada y así también está trayendo unos dulcecitos esos son hechos por una amiga de ella ya creo que hay uno con dulce de leche son barritas y distintas cosas son bastante dulces hay que tener cuidado con eso porque uno se come en uno y bastante azúcar tiene eso bueno sí entonces este hoy vamos a comer adentro porque dos razones afuera está amenazando lluvia hace ya una semana casi que se está descargando bastante nos viene pero muy 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 bien la lluvia para los chacareros estábamos en sequía y hoy está amenazando o sea que no queremos correr ninguna chance de que preparemos todo ahí afuera y nos agarre un chaparrón y bueno vamos a empezar entonces vamos conocemos vamos gente ok continuando con el seco de res para el seco de res se puede usar carne de costilla con el hueso si es el más popular digamos pero aquí no lo conseguí no tenían cuando fuimos la carnicería o sea que le puse un poco de vacío que conseguí vacío y vamos a usar esto aquí ya lo tenemos cortado en cubos como más o menos tiene que ser el tema es que este plato necesita chicha de jora pero aquí en canadá anda a conseguir chicha de jora ese no es ni chicha ni limonada imposible o sea que para sustituir el tema de la chicha de jora le vamos a poner un poquito de cerveza sí que puede ser rubia o negra oscura yo le voy a poner la hora oscura y le vamos a poner unas cucharaditas de vinagre no es lo mismo pero bueno ya vamos a ver ok entonces vamos a empezar a condimentar la carne si este va va a ser el el equipo de res aquí tengo más o menos unas dos cucharadas de ají amarillo que tuvimos suerte porque es todo lo que quedaba vamos a sacar porque lo necesitamos absolutamente todo justo fue le voy a poner también un poco de esto se llama menta negra guacatay guacatay cuchara y media más o menos comino ojo con esto porque es fuerte y si se pasa después va a quedar incomible o sea que más o menos hay un chiquitín pero este es un condimento que se utiliza mucho en la cocina peruana sal pimienta pero ahora esperemos que no explote porque ésta tiene una bolita adentro la escucha la bolita está cargada del gas cuando yo abro la lata la diferencia en presión que se forma dentro de la lata de cerveza hace que digas que está dentro de esa bolita escape y se incorpore a la cerveza entonces cuando uno la sirve le da ese ese toque de cerveza tirada así de cómo se llama de draft y ahí se dice como abrió fin la pelotita y son bloques un poco para el cocinero no hay nada mejor que una guinness eh vinagre y hasta tres ok ahora no queda otra que en mugrarse las manos esto manos limpias vamos a este trabajo este trabajo es bueno hacerlo el día anterior para dejarla a la noche toda la heladera se incorpora todo eso viene el macerado lo vamos a dejar un ratito ahí mientras preparamos los otros los otros ingredientes este aquí tengo más o menos todo ya listo se trata de ir a la cocina y empezar a cocinar hoy viene el nieto sebastián ashley anthony empezamos bien temprano son las nueve de la mañana aunque queremos sacarnos del camino el seco de res así después nos queda solamente hacer el ceviche con la leche de tigre y no nos alborotamos así que bueno me voy a lavar un poquito las manos y ya volvemos aunque el siguiente paso este es un plato que tiene una salsa así bien verdecita y es por el cilantro o como dicen en sudamérica culantro no entonces le pongo adentro de la licuadora vamos un bol de esto esto se lo pongo con con los tallitos y todo eso tiene buen gusto desde nada andar sacándole solo las hojitas y esa cosa todo aire de adentro y agarramos un poquito de caldo de res y ahí va ok y ahora odry la va a poner en marcha porque yo no sé ni dónde está la tapa aunque que estamos haciendo ahora porque ahora lo que vamos a hacer sellar la carne para que quede bien doradita una vez que saca la carne una cebolla cortada así en pedazos bien pequeñitos y se usa el mismo la misma aceite donde frío la carne no nos escuchan sino si le llega a faltar un poquito de aceite le agrega en mi caso tengo suficiente o sea que vamos a hacer ahora después despacito a fuego lento vamos a hacer que esta cebolla se ponga traslúcida ahora le ponemos un poco de ajo ya se no me pegue le voy a agregar un poquito de jengibre poca cosa nomás ok eso le da un toquecito un toquecito extra en esta casa le gusta comer mucho jengibre lo ponen a los jugos le ponen nada al arroz al arroz le ponen en fin o sea que por qué no ponerle un poquito aquí también pero siempre cuidado de que no se le vaya a la mano porque después si queda muy muy pasado no les va a gustar ahí va lo que licuaron que se cocine más o menos unos cuatro minutos despacio fuego medio acuerdan de la carnecita que habíamos separado miren eso oh, delicia y media esto huele bien rico ya ok, esto no es desperdicio, acá hicimos la marinada, esta es la cerveza y todo lo demás ahí está ok, ahora estamos preparando la picada que va a hacer este pan baguette con un paté de salmón ahumado, este es un producto canadiense que estamos probando por primera vez no tiene hígado, es todo salmón ya, a ver, les leo los ingredientes tiene crema, salmón ahumado, pimientos rojos, el amarillo del huevo, ¿cómo le llaman? la yema, la yema, jugo de limón, extracto de anchoas, agua, sabor a humo, salmarina y azúcar de caña. y el aspecto es esto, tiene mucho gusto a salmón, eso sí. Ya, está rico, ya lo probamos. pero como hoy hay dos platos de comida y va a haber mucho ceviche, entonces no, no queríamos hacer una tremenda picada porque después nadie come, ¿no? Vamos a hacer esto como quien dice para ir entreteniendo el estómago, el sequito ya, ya lo tenemos media horita más y después empezamos con el ceviche. Ya sé, alguno va a protestar, pero prueben de hacerlo así también. Le haga, le agregué los pimientos morrones rojos, le agregué la zanahoria, le agregué un poquito de papa, generalmente la papa va como plato de costado, de acompañamiento. Acompañamiento, arroz, papa, y el el caldo y la y la res va con el jugo encima, pero a mí me gusta más así porque la papa se le embebe el sabor del del seco de res adentro, ¿ok? La carne ya le faltan más o menos unos 15 minutos, o sea que le agregamos la papa, la zanahoria y el pimiento para que vayan cocinando y al final de todo las arvejas porque esas son congeladas y ya están cocidas, si las ponemos ahora se van a destrozar todas. Ya se hacen puré. Una pasta, eso es como quien dice para darle una, cuando ya lo estamos por sacar, las calentamos nomás. Oh, wow. Mamá. Se pegó fuerte, ¿eh? Pegó la patada para atrás. Sí. Como como el motorcito que teníamos allá en el en el campo cuando lo hacíamos arrancar, que pegaba la patada para atrás. Ok. Vino blanco no tenemos. Y no tengo ganas de ir a comprar. O sea que la única bebida blanca que va a haber hoy en casa va a ser el pisco, ¿no? Ya. Pero bueno, tenemos pescado, pero también tenemos carne de res. O sea que vino peruano no se consigue aquí en Toronto. De ninguna manera. No podemos ofrecer un un rico vino del Perú porque no hay. Y lo mejor y lo lo que se nos ocurrió es decir, bueno, ya que San Martín anduvo por aquellas tierras, vamos a brindar con un vinito argentino. Ah, este es un Gloss de los siete, mendocino, y es un blend, ¿ok? Es del año dos mil quince. By Michelle Roland. Y este tiene, está interesante porque, pucha, esta letra chica no lo veo muy bien. Es un blend, una mezcla de Malbec, cincuenta y ocho por ciento. Merlot, veintitrés por ciento. Cabernet Sauvignon, diez por ciento, Sierra, ocho por ciento, y Petit Verdot, uno por ciento. Este es un misil. Lo vamos a decantar porque este, este realmente, ya se lo ve que linda etiqueta, ¿no? Ya, para la colección, que va avanzando, va creciendo. Ok, lo probamos, degustamos. Vamos. Vamos. Tiene un lindo, un lindo color este vino. Me hace estar muy bueno. Salud. Siento la barrica. Ya, se lo siente. ¿No? Ajá. Bien. Notable. Epa, está muy bueno. Nada, como un buen vaso de vinito, poco a poco, antes de empezar la comida, despacito. Con la picada. Por ahí medio como que a uno le lo miran con cara media media torcida por ahí, pero yo siempre pienso y les comento familia, y ustedes me tienen que contestar esto, a ver, ustedes conocen de alguna gran empresa, de alguna gran hazaña, o de alguna gran aventura, que se haya planificado, sentado en una mesa, con unos vasos de leche, ¿ah? No, con unos vasos de vino, se lo imaginan, por decir, a San Martín, con los capitanes ahí, sobre una mesa, con los planes de cómo iba a ser la campaña, todos bebiendo leche, no, tenían que tomarse unos vinitos para darse ánimo, para darse fuerza, ¿eh? Franklin cuando estuvo buscando allá el pasaje del noroeste con sus dos barcos, esa planificación, en alguna taberna, tal vez allá de Inglaterra, con aquellos jarros de de aluminio, y con ron, así se planifican las grandes empresas, las grandes aventuras. Salud, Perú, por los doscientos años de independencia. Feliz veintiocho de julio. Feliz veintiocho de julio. Vamos a ver cómo anda la comida. Ahora vamos a preparar los chilcanos con un pisco peruano, ahí tiene la banderita. Desde Lima, ¿cuántos años lleva sentadita esta botella esperando este día? Miren, esta casa está haciendo pisco desde el mil seiscientos ochenta y cuatro. Si ellos no saben, nadie sabe, ¿ok? Pero atrás le ponen tomar bebidas alcohólicas en exceso, es dañino. Cuidado, ¿eh? Ok, pisco portón. Ok. Miren qué hermosa botella, con una ventanita y la bandera de Perú ahí atrás. Perfecto para veintiocho de julio. Perfecto para hacer esta fecha patria. ¿Qué vamos a hacer? Chilcanos. 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 Ok, pisco sour se planificó, pero a mi medio como que no tenemos el jarabe de goma. No. Y segundo, no me gusta la clara de huevo batida así cruda, es que no, algo psicológico, no lo puedo. Entonces, como me gusta el pisco, elegimos este. Ok, una onza de pisco, vamos a empezar, supuestamente son dos onzas, pero Audrey me está peleando, una nomás. Ok, el vaso está lleno de hielo, por eso, empecemos con una. Una cargadita. Una cargadita. Ya, esa es la medida correcta. Una y media. Ahí va, onza y media. Ahí ya se te llenó medio vaso. Necesita el doble de ginger ale. Onza. You like it strong or like? I'll take it strong. He, a él le gusta, a él le gusta potente. Ok. You still have to get to work or no? Ok. After a few hours. Ok. The two in the corner belong to us. Ok. Este lo conocen, ginger ale. Ya. Entonces, esto es la doble medida de lo que pusiste de pisco. Antes del ginger ale. Wow, sin medir, así nomás. Eh, el barman no mide. Ok. Bueno, vamos a chica, no? Come and get it. El de Danny lo quiso cargadito, unza y media. Ok. El mío, el cargadito, once y media. Salud. Salud. Salud, Danny. Ok. Y el de Audrey el de... Anthony. normales who's getting a let's see oh like chicha what is it yeah yeah the chicha morada me esperaba que sea morada salud 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 para el ceviche lo mejor que conseguimos fue con bacalao bacalao en italiano bacala and en francés la morris y bacalao portugués también bacalao no bacalao para que tengan una idea de lo que cuesta vivir en canadá yo siempre les muestro no por jactarnos de lo que hemos gastado pero aquí está el precio esto vale 37 dólares el kilo fue un kilo y medio 56 dólares con 41 centavos mi papá casi se muere cuando vio el precio en el mercado estos bacalao deben comer pepitas de oro al fondo del océano porque de otra manera no sé no se entiende ok tres piletes entonces 2 3 ahí tiene 56 dólares me tengo que inspirar un poco con él cómo se llama chica no chica no esto siempre lo tomamos en la casa de tía roxy tío coco chica no hacen las tardes estoy como los grandes aventureros de la grandes época de descubrimiento que con esto se daban ánimo porque lo miro y está brava está yo lo que necesito es un poco de pescado separado para hacer la leche de tigre para la leche de tigre exactamente y esto esto es para el ceviche ok leche de tigre primero vamos a hacer el caldo primero ok los recortes de pescado chiquitos esos bordes que no que no son uniformes aquí los tengo si tenemos un litro de agua pescado los corazones de la cebolla morada ok ahí lo ponemos un poco de ajo poquito de rocoto un poco de célebre jengibre 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 y un poco de cilantro esto lo hacemos hervir por cinco minutos esto tiene que hervir ahora mientras se está cocinando el caldo vamos a preparar esto ahí ya está el pescado el cortadito en trozos así que acá tenemos el jugo de tres limones las trilemas un chiquitito más y son limones verdes las limas si vamos a poner un poquito de ajo habanero rocoto rocotito para los peruanos cebolla cilantro tígame en la juguetera le pongo un poquito de hielo digo que el ceviche como la venganza es un plato que se sirve frío ok se vaya enfriando vamos a hacer la leche de tigre ok entonces unos recortes de pescado vamos a poner un poco de célebre y un poco de jengibre yo lo llaman no mucho hay tres dientes de ajo más o menos sal wow eso es bastante sal no sodio se acuerdan del caldo del pescado vamos a poner más o menos una taza poquito más taza y media dos tazas porque no y aquí tenemos limón adentro no más de 30 segundos ok ahora agregamos el resto ahora la cebolla y el cilantro esta parte es la más importante porque no queremos que se nos ponga oscuro el jugo o sea que si le damos mucho tiempo a esto se va a oscurecer la leche de tigre o sea que máximo seis segundos siete segundos ojo con esto uno uno dos tres cuatro cinco seis siete leche de tigre oro en polvo ahí va y culmina el proceso creativo ok lo vamos a dejar un ratito aquí y después lo vamos a servir ya en una en una cama de hojas de lechuga y lo vamos a comer con unos camotes los camotes los hice al horno ok para que salgan un poquito más dulzones y menos aguado que si lo hubiésemos hervido también se pueden freír si ustedes quisieran pero hervirlos un chiquitito sacarlos cortarlos en rebanadas y los fríen a los camotes tenemos un poquito de choclo maíz pero no es el peruano aquí no se consigue el de grano grande que se come en Perú o sea que es el normal y bueno el seco de rey ya está hecho el ceviche ya está hecho la gente está con hambre así que a la mesa nos queda más a la mesa vamos el primer bocado de cebiche tanto ¿Cómo salió eso? Estoy en Perú. Los sabores de Lima, yo creo que andamos por Lima con ese cebiche. El cilantro de Lima, ¿no? Está muy bueno. Acidito, se siente el cilantro y le puse más habanero. O sea que está. Patea. O sea que sí, la verdad que salió muy rico esto, ¿eh? Muy bueno está. A ver, vamos comiendo otro. Yo pensé que el bacalao iba a ser un poquito demasiado fuerte para esto, pero nada, nada, no, una, una suavidad perfecta al pescado, esto. O sea que si tienen esta oportunidad de conseguir bacalao fresco, prueben, prueben esto porque vale la pena. Lamentablemente no tenemos los choclitos peruanos, todo lo demás está bien. Ahora estamos calentando el seco de res, porque después de este, viene el otro platito. Así que nos vemos en un ratito. Nos vemos. Sebi, ¿vas a probar ceviche? ¿Qué te parece, Sebi? A little bit, a little bit more. There. Oh. Cucú. You want to make it go more, it goes. OK. Acá vamos de terminar el primer plato, el ceviche. ¿Qué tal estuvo eso? Muy, muy, muy bueno, pero. Pero. Hay que reconocer los errores. al final se me ocurrió de cortar más rocoto habanero y le puse un poco más por arriba así y los mate no ya los de como dicen la lengua nos quedó ardiendo a mí también pero bueno vamos a hablar otra cosa así ayer tuvieron un tremendo tornado en el barrio donde vive el tornado pasó por la calle o el barrio que está frente a la casa de ustedes no está en 450 metros de 450 metros estamos y qué pasó qué pasó que estábamos en el balcón y hubo unos vientos y le decían tan igual los dientes y la lluvia y de repente nuestras plantas cayeron y al estar trayendo todo adentro del apartamento de repente me doy vuelta para mirar al balcón y ahí se ve el fano el embudo del mundo del tornado que estaba bajando madera con los techos de las casas del barrio que está del otro lado de la calle pero ya duró tan poquito que cuando le empezó a gritar antes ni tornado tornado y él salió corriendo para porque no me creía solo se veía el embudo blanco ya la ya no estaba nada volando se calmó todo y si yo hasta en esto donde vivíamos antes ya pero ahí no hizo daño por el principio que yo pensé ay no pasó está bien eran eran fueron vientos fueron vientos pero así que traté de ir al dentista porque tenía una cita a las 3 y 20 y manejando entonces más maneje hacia el área donde tocó el tornado más me di cuenta de que había daño grande y ahí empezaron las ambulancias bomberos dos camiones fire trucks de los bomberos ya y tuve que darme la vuelta y después cerraron la calle nuestra y cuando salí en la noche porque no queríamos abrir el refrigerador se quedaron sin luz sin electricidad ya llevamos 24 horas sin electricidad entonces voy a agarrar una pizza para que tengamos comida para dos días y no nos deja no me dejaban entrar así que tengo que estar mostrando mi identificación donde vivía explicar por qué salí de la casa porque me dijeron no tendrías que haber salido y ahí el policía no te dejaban entrar a tu edificio a mi calle a tu carrera bloquearon toda la calle y que dijo el policía y no tendría que haber salido y que tendría que haber comido crackers con que esto es una buena cena por eso siempre les digo que en este país hay que tener una buena a la cena cargada con alguna comida por si las moscas combina en lata comida que no sea perecedera piden que se tenga por una semana porque no aquí no se sabe lo que puede suceder pero bueno hubo mucho daño mucho destrozo no hubo muertos no dicen que no 8 heridos 4 serio pero no grave y creo que 4 lo iban a dejar volver a la casa o a un hotel porque nadie tiene permiso de entrar a sus casas si las casas quedaron destruidas en las líneas de gas estaban el gas estaba escapando tienen que apagar todo el barrio cortaron todo el gas pues aquí cada casa tiene una línea de gas que alimenta la caldera y todo eso ustedes saben cómo es no o sea que si si se rompe la casa y se cortan las líneas del gas empieza a escapar como ustedes están sin luz entonces sin luz y lo que pasó en nuestra calle tenemos líneas que han caído pero también hay una una de las líneas tenía dos cajas de metal que son los transformadores y ahí la que está al lado nuestro en una iglesia tenía un árbol caído encima y tenía todas las líneas caídas pero no paraba de llover así que paraba la lluvia van a ver en mi vídeo soy atrapada del auto por como 20 minutos paraba la lluvia por cinco minutos y volvía en lluvias terrenciales torrenciales y paraba por un par de minutos y volvía en los vientos así que no nadie podía cortar los árboles o nada así que cuando yo salía a las seis no habían tocado los árboles todavía porque no no podían restablecer el servicio de luz eléctrica no así que para las once los otros barrios tenían electricidad pero de donde estamos nosotros intersección nuestra a donde tocó el tornado que es menos de un kilómetro no todo ese barrio va a estar sin luz dicen que ojalá está solamente esta noche pero y su edificio pasó algo porque es de cemento nuestro edificio las casas son de sí pero tienen ladrillos también o sea que fue bastante fuerte sí pero el nuestro es cemento todos los pisos se llevó todo se llevó trailer auto autos a dos vueltas hay dos es yukon no sé si tienen ahí la general motor la yukon grande habían dos en la oficina al frente de nuestra casa en esa oficina están haciendo construcción y dos yukon sin ventanas y todo parecía como bien es que estado como en un derby con el metal todo y ahí habían dos ambulancias así que yo creo que los que estaban trabajando corrieron al auto cuando empezaron cuando vieron todo pensando y nos fueron protegidos así que yo creo que hay las dos ambulancias porque bajaron personas creo que fueron dos de las personas que estuvieron dañadas y ese fue el primer tornado en 35 años no ya el último tornado en esa área fue en 1985 pero siempre hay warning nos dan aviso de tornado porque los el agua o los vientos fríos vienen del lago así que hay avisos y han tocado como una hora media hora pero nunca siempre es un campo abierto este es el primero que tocó otra vez en un barrio de casas como no tienen luz ahí está cargando su cómo se llama eso el generador su generador portátil para por lo menos tener luz a que le estás dando luz con ese general la máquina de bulla de sebastián porque no duerme sin eso y a un fan y la heladera y eso no tiene nada claro es un es un generador chiquitito de las 6 7 hasta las 2 de la mañana y ahora se va a cargar de nuevo bueno ahí para que vean cómo es la cosa está hoy estábamos aquí y allí estaba un poquitito como se dice emocional así que por esa es la razón nadie se espera una cosa así pero con estos días que hemos estado teniendo de calores brutales intensos y es un constante que se prepara se prepara para llover para descargarse y no pasa nada y sale el sol y otra vez un calor brutal así que se ha estado como totalmente hay mañanas que en nuestra área por lo menos amanece a 12 13 grados y el próximo día estamos a 38 y otra vez a 16 lo que está sucediendo es totalmente fuera de lo común aquí en canadá al menos y estos son los resultados así que vamos a probar el segundo plato seco de res plato principal se están chupando los dedos esta gente aquí nadie puede creer que algo así sea tan delicioso el la carne mire el vacío antonio me está preguntando si usé la olla a presión porque se deshace sola y el resto tiene un saborcito a cómo se llama el cilantro comino el cilantro y una vez que estaba cocinado ya casi terminado le agregué un poquito más de comino le faltaba un poquito de sal y le agregué dos cubitos de carne porque estaba un poquito insípido ok y con eso quedó pero una combinación mortal es tan fácil de hacer este plato cualquiera cualquiera puede hacer esta esta receta si súper simple lo importante es dejarlo cocer a fuego lento despacito hasta que la carne se suavice y yo le agregué un poco de caldo de res un par de veces para ir manteniendo el nivel de de caldo no de jugo pero si usted termina de cocinarla y ve que le quedó demasiado seco siempre le puede agregar un poquito más de caldo de res un poco más de agua o si le quedó demasiado jugoso muy líquido le agrega una cucharadita de maicena o de harina disuelta en agua y se lo va agregando y le va le va a hacer que esa esa salsa aguada que usted le quedó ahí adentro se le ponga bien espesita y pesada eso es lo que queremos así que bueno como estás quiero más ni he terminado mi plato y puede comer más está bueno no la carne tiene el típico del típico del vacío esa carne fibrosa que como hebras no una delicia realmente una delicia que te pareció a mí me gustó mucho me servía un tremendo plato le agregaste más habanero así le agarró le agregó más habanero con el ceviche estaban todos medio como que un volando todo con los habanero ella le agregó más a este bueno pero está muy bueno la verdad que no nos podemos este quejar de esto no así que ahí lo tienen familia a disfrutar el plato ha disfrutado un provecho ok unas horas más tarde ya se ha ido la visita de regreso a sus casas aparentemente les está por regresar la electricidad en dos horas qué horas son buenas noticias cinco de la tarde pero está preparándose como un tormentón ahí afuera medio gris y queremos que no los agarre otra vez por allá así que bueno sí que pareció la comida comimos muy bien yo comí tres platos en total dos de ceviche uno del seco de res el seco de res estuvo pero una delicia me acabo de comer otro pedacito no quedó nada porque hicimos poca cantidad o comieron mucho creo que a todos les gustó así que comimos bastante sería y el ceviche bueno ni que hablar salió muy rico el bacalao ese hecho ceviche y de postre bueno los pastelitos esto lo que queda ya los de que no son galletas que sería radadura de coco con azúcar bien rico y después unos cuadraditos de estera de dulce de leche y chocolate un pedazo pero eso es todo lo que ustedes ven aquí eso es todo lo que quedó en la casa así que bueno este nuevamente los dejamos con esto y otra vez feliz día 28 de julio para todos los peruanos que miran este canal nos vamos a ver en el próximo entonces en el próximo episodio más pronto ahí está chau familia chau chau